¿Quién es este si no hemos traído un fotógrafo? Hola amigos, mi nombre es Darío, este es el canal Loquillo Callejero. En esta ocasión les quiero contar una experiencia que tuve en España, precisamente en Barcelona. Esto fue en el año 2019. En esa ocasión terminaba su gira por España Alejandro Dolina. Yo justamente en ese momento estaba viviendo en Valencia, en Alcira. Me quedaba bastante lejos Barcelona, estaba a unos 350 kilómetros de Barcelona. Lo he visto en Concordia, en mi ciudad, lo he visto en Chajarí. Y las veces que iba a Buenos Aires a Capital Federal, generalmente me hacía una escapada para ir a ver su programa. Esta era una ocasión especial aquí en España. Estaba sin trabajo, estaba sin papeles, era un inmigrante ilegal. O sea, tenía todo en contra para ir. Pero bueno, lo importante es que pude ir. Unos días antes ya no había más entrada. De todos modos fui igual, muy de argentinos de ir igual a ver qué pasa. De alguna manera tendré que conseguir entrar. Tenía dinero para la entrada, pero no tenía la entrada. Dolina actuaba en la sala Apolo de Barcelona, una sala bastante conocida. No es ni muy grande ni muy chica. Entonces me fui por la tarde. Recuerdo haber llegado a las, más o menos a las 5 de la tarde al lugar. Ya había gente haciendo cola. Había gente que estaba esperando a Dolina para hacerse alguna foto. En este viaje lo acompañó Guilespi, Barton, Lucre y sus hijos. Cuando llegaron al lugar, todos fueron, bueno, obviamente a Dolina, a Guilespi, a Barton a hacerse fotos. Mi objetivo era conseguir la entrada. Mike Iglesias es la productora. Yo ya la reconocía, sabía cómo era físicamente. Y fui a hablar con ella directamente y le expliqué la situación. Le conté que quería ver a Dolina, pero que no pude conseguir entradas, que ya se habían agotado. Entonces ella muy gentilmente me dio la solución. Yo andaba con mi cámara en ese momento, andaba para todos lados con la cámara. Le pregunto a Maika si me permite, si puedo ingresar con la cámara y si puedo hacer alguna foto. No soy fotógrafo, realmente no soy fotógrafo. Simplemente lo hago porque me gusta, no porque sé hacerlo. Ella me dijo que sí, que no había ningún problema, que podía entrar a la sala con la cámara. Y es más, me dice, si te animás a hacer alguna foto que no hemos traído ningún fotógrafo, sería lindo registrar este momento. Abrí los ojos así, yo te doy mi contacto y después luego me envías la foto. Accedí totalmente, así que me animé, me atreví. Y le dije que sí. Entré a la sala y bueno, como verán, el espacio que encontraba para hacer una buena foto, lo hice. Me recorrí toda la sala. No es fácil hacer fotos en esa situación porque utilizan una luz azul. Y yo realmente no tengo los conocimientos, ni tenía la cámara para fotos de ese tipo, no la había hecho nunca. De todos modos, algo podía hacer. Yo sabía que, bueno, tomando mil fotos iba a poder al menos rescatar diez buenas. Siento que me toma la mano, el brazo, miro a la maica y me dice, mirá, si te animás, hace fotos desde el escenario. Subite al escenario que no hay ningún problema. Leía en su mano un libro y me dice, y esto es para vos. Te regaló el libro, Alejandro estaba presentando su libro en ese momento. Me dice, te doy el libro y yo hago que te lo autografé. Ya estaba súper contento, imagínense la alegría que tenía en ese momento. Así que me atreví y me subí al escenario tímidamente. Me iba acercando un poco más, un poco más. Después empecé a subir la escalera hasta que subí al escenario. Empecé a hacer fotos del escenario desde el costado. Después paso para la parte de atrás y empecé a hacer fotos y me olvidé en ese momento de toda la gente que estaba enfrente nuestro. Prácticamente al lado de Dolina, Gillespie, Barton. Dolina por ahí no entendía mucho, no comprendía. O sea, miraba de reojo y, ¿quién es este si no hemos traído un fotógrafo? Me vi en cierto momento al lado de Dolina, en la parte de atrás, tirado en el piso haciendo fotos. Cada media hora van a la publicidad y en esos minutos de pausa y se van para atrás, para lo que es el camarín. Me invitan a pasar con ellos, al camarín. Imagínense mi sorpresa y mi alegría. Y realmente fue una experiencia muy bonita. Si bien no hablé mucho con Dolina, sí me puse a hablar con Barton y me puse a hablar también con Gillespie. Y luego salió de vuelta al aire, salí yo con ellos atrás, seguí haciéndole fotos. En la segunda pausa volvimos al camarín, tomamos unos refrescos. Una cosa que me llamó la atención, que en realidad ellos siempre lo dicen, que cuando hacen las pausas no suelen hablar mucho entre ellos. Que generalmente, normalmente se genera un silencio en ese tiempo y espacio. En realidad la idea de este video era mostrar las fotos. Y después se me ocurrió esto de hacer un video, que es mi primera vez que hago un video de este tipo, contando mi experiencia de lo que fue la noche que hice de fotógrafo en Barcelona, España. Espero que les haya gustado. Les pido que se suscriban al canal, que le den un like en me gusta. Esperamos seguir haciendo videos. Si tienen algún tema en concreto, algo en particular, hagan un comentario. Bueno amigos, esto es todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias y espero que estén todos bien. Un fuerte abrazo. Adiós. 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 Andet. Adiós. Gracias a todos. Gracias.